Grupo Musicante Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar La escucho En el silencio Y esto es para que lo vayan La familia solidera Y en Cuernavaca Morelos Suena, suena El sonido que toca Chino Tavo el valle En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías y desoladas Cuando una luz blanca y helada Hirió mis ojos Y también Hirió la oscuridad La vi brillar Y la veo en el silencio Y en México Y en México Y la unión americana En la desnuda luz mil En el silencio Y en el silencio Y en el silencio Y en el silencio Los envolvía sin piedad Los puedo oír Los sonidos del silencio Y en el silencio Yo les quise amar Entonces nos quise ayudar Quise sentirlos Como hermanos Quise tomarlos De las manos Pero no podían No podían Despertar Y entender de un día en el silencio Se arrodillaban a besar, aquella luz era su dios Yo les quité que dispersaran, que la verdad ahí no estaba Que los profetas no, no son luces de neón Y que Dios siempre hable en silencio